Bienvenidos a una entrega más del canal En el video de hoy quiero hablarles acerca del top 10 de las altcoins que tienen muchísimo potencial para este 2024 basado en las fuerzas fundamentales que tienen recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión la investigación es a que hagan su propio análisis y esta información la tome únicamente como información de educación y referencia vamos a entrar en materia vamos de una al grano como dicen los médicos dermatólogos entrando en materia quiero que solo tengan presente esto Bitcoin es el eje central de todo para mi, mi humilde opinión, mi portafolio está compuesto en un 60% de Bitcoin y el resto altcoins esto lo menciono porque tenemos que tener en cuenta y tener absolutamente claro que la única blockchain 100% descentralizada que existe en este momento en todo el mercado cripto es Bitcoin es el único proyecto que no depende de una persona, de una empresa, de un gobierno, de una nación es totalmente dependiente de la comunidad su forma de ser creado, de funcionar, de su concepto, de cómo se autorregula per se es lo que lo hace fuerte y lo que lo hace totalmente descentralizado y ahí es para mí donde está la magia y el gran interés de esto entonces sin perder de vista ese hecho que Bitcoin es el creador de categoría Bitcoin creó las criptomonedas Bitcoin es el eje central de todo el mercado cripto cuando Bitcoin sube, todo el mercado sube cuando Bitcoin baja, todo el mercado baja entonces dejando eso absolutamente claro mi sugerencia y lo que me digo a mí mismo siempre es mi portafolio debe estar siempre compuesto en más de un 60% de Bitcoin y es lo que hago entonces una vez aclarando esto si paso a mostrarles este top 10 de criptos que tienen unos fundamentales muy fuertes, muy sólidos que van a servir de base para que aprovechemos este bullrun le saquemos una muy buena utilidad y sigamos comprando fracciones de Bitcoin yo por eso les digo aquí en el video en el canal, perdón tengo unas listas de reproducción que quizás de pronto usted no conozca porque llega por primera vez lo invito a que le dé una ojeada que hay de todo pero ejes centrales que usted debería si usted está llegando por primera vez al canal ejes centrales que debería estar revisando las stablecoin el tema de Coinspiracy para saber cómo nos manipulan Coinspiracy para mí desde mi gusto una forma genial de obtener fracciones de Bitcoin es con el arbitraje triangular de alta frecuencia pero hay unas formas también de hacer lo explico acá en la lista de staking para los que quieran ver haciendo staking de stacks usted puede obtener recompensas en Bitcoin eso no lo he visto en ninguna otra por eso se los digo es una forma de minar sin minar compra sus stacks los pone a hacer staking y le están pagando las recompensas le están pagando las recompensas en Bitcoin eso lo pueden ver en los videos de experts aquí está muy claro y sencillo de cómo hacer esto en el video de hoy que está catalogado para las playlists de cripto tutoriales les voy a hablar del top 10 de las altcoins con mucho potencial basado en los fundamentales y empecemos no tienen un orden específico el orden en el que los muestro no significa que sean más importante uno que el otro simplemente están ordenados de acuerdo como los fui investigando ya usted puede hacer su propia categorización o priorización entonces sin más preámbulos entremos con el primero que es Cujira Cujira es un proyecto que tiene una tecnología y unos fundamentales fabulosos si alguno de ustedes si hay más de 100 votos 100 manos diciendo haz por favor un video de Cujira haga un video específico de cada uno es muy dispendioso hacer un video de cada uno por eso solo si hay una necesidad o una solicitud de la comunidad pues los iré haciendo aquí les voy a mostrar los fundamentales gruesos Cujira en este momento miren lo que ha pasado con su precio si Cujira lo tuvimos a 2.065.75 Tether aquí tuvo un pico para septiembre del 2022 llegó a 1.7 y en este año en agosto 10 por ejemplo lo tuvimos en 0.76 centavos de dólar en este momento se encuentra en 4.2 el crecimiento que ha tenido es brutal ¿por qué? porque tiene unos fundamentales muy grandes entonces en este momento tiene un market cap de 131 millones casi 132 millones de dólares esto quiere decir que ha subido ha tenido un incremento del market cap del 23.000% el volumen que transa y negocia cada 24 horas se ha subido y es de 1.858% 38.000 38 millones de dólares se comercian cada 24 horas en Cujira si vemos el total supply es de 122 millones 349.807 Cujis y ya hay circulando el total entonces no va a ser deflacionario no se va a quemar tokens y esto lo hace muy interesante está bajo la red en varias redes como la de Ethereum la de Osmosis y la de Arbitron por lo tanto es multicadena eso también le da pluralidad le da conectividad y lo hace muy versátil para los que quieran aquí está el website el white paper y si quieren que saque la lupa y haga un video a fondo lo pueden me lo dejan saber aquí vemos los principales exchanges donde se puede conseguir yo lo utilizo en Osmosis pero pues se pueden encontrar en estos exchanges como Cujira Fin como MEX ojo con MEX que tiene unas comisiones abusivas super abusivas Camelot version 3 Uniswap si si ustedes se dan cuenta no lo conseguimos en exchanges centralizados por ahora si por ahora no lo conseguimos en exchanges centralizados aunque vamos a ver en este momento estaría MEX y COINX para que lo tengan presente el segundo en la lista es CASPA cuya ciclas es CASP este es un proyecto tecnológicamente muy fuerte viene a resolver problemas reales como les digo si quieren un video lo hago específico pero aquí sería imposible hablar de todo se haría demasiado largo el video y nadie lo vería entonces Cujira tiene un máximo supply de 28.700 millones de CASPA si de los cuales ya hay emitidos 22.234 el 77.47% se han emitido entonces también está muy cerca de cumplir el total el total de su supply y eso no lo hace deflacionario el volumen de transacción de CASPA cada 24 horas es de 29.512.995 miren como ha subido el volumen de negociación en 24 horas y hay gente que ya ha estado sacando utilidades porque aquí ha bajado el market cap si lo vemos en noviembre de este año estuvo en 0.05 el valor de su token ya se duplicó ya hizo un 2x y no hemos entrado en un bullrun entonces para que lo tengan presente los markets donde se pueden obtener o comprar CASPA son en Gate Kucoin Bybit Bitget los más conocidos de ahí para abajo tengan cuidado bueno Bindex también podría ser una alternativa y de ahí para abajo tengan cuidado porque pues siempre busquen exchanges donde haya un volumen de negociación alto eso significa que que no es no están robando o no están haciendo transacciones ilícitas el tercero es aptos aptos es un token nativo tiene su propia blockchain y utiliza la Ethereum virtual machine para operar este esta altcoin va a tener un total supply de mil setenta y cuatro millones seiscientos nueve mil ochocientos noventa y un aptos de los cuales apenas han emitido ah perdón este es el total supply pero el máximo supply todavía no está definido ojo con esto porque esto podría impactar mucho al precio cuando no se tiene un máximo supply usenlo rápido saquen las utilidades y véndanlo ¿por qué? porque no se tiene un techo cuando no se tiene un techo eso es como el dinero los dólares americanos imprimen imprimen dinero a la nada y el dinero que está impreso pierde su poder adquisitivo y sufre inflación se desvaraliza se puede obtener en Binance OKX Huawei Bybit Kucoin Gate Coinbase esta es una una altcoin que se puede utilizar para eso digamos que si se deja solo en la staking el valor al que está en este momento es del 8.5 y llegó a estar a un 18 puede hacer fácilmente un 2X o un 3X si solo llegara hasta su máximo histórico el tercero es KIN así como suena KIN KIN también tiene fundamentales fuertes que que son tecnológicamente usables o sea aquí yo los estoy analizando desde un punto de vista de la usabilidad de la interoperabilidad de la funcionalidad y sobre todo de la seguridad y la versatilidad con la que se implementa este token no esta solución siempre que un token venga a resolver una necesidad a solucionar un problema a facilitar un proceso va a tener usabilidad y eso es lo que lo hace fuerte miren como en el último en el último periodo este tiene una oportunidad enorme porque está en 14 céntimos de dólar por decirlo de alguna manera porque son 4 ceros a la derecha del punto pero tuvo un máximo histórico de 0.2013 entonces casi que podría ser un 100x este este proyecto va a tener ya tiene un máximo supply de 2.935 millones 737 1051 unidades de los cuales ya hay emitido 2.935 mire este este es otro proyecto interesante porque no es deflacionario estos fundamentales es importante tenerlos en cuenta así rápido cuando usted esté mirando una lista un top 10 de estos fíjese mucho que tenga un máximo supply definido que tenga un market cap perdón un total supply definido un máximo supply el circulante y el total de su capitalización de mercado que es apenas de 40 millones 450 mil aquí vemos que aptos tiene 2.626 millones este es quizás de los más capitalizados vemos que caspa también tiene 2.352 millones cuyira tiene 131 mil millones y en la lista que es en los que siguen en la lista vamos a ver que tienen mucha menos capitalización por eso tienen una mayor oportunidad de crecer en precio el siguiente en la lista se llama Celestia Celestia también está en la red de osmosis como lo vemos acá y utiliza el IBC de cosmos para su funcionamiento este es otro proyecto que me fascina porque viene a resolver problemas con tecnología y eso es lo que lo hace interesante miren como ha crecido en la línea de tiempo el 8 de noviembre del 2000 el 10 de noviembre del 2023 se encontraba en 2.49 dólares en este momento está en 13 ha hecho un 6x pero este será apenas en la punta del iceberg porque tiene una capitalización de mercado de 2.174 millones si y el máximo supply todavía no no se ha definido pero por los fundamentales que tiene y la tecnología que tiene va a crecer y va a crecer bastante este es un proyecto que tiene poco tiempo de haber nacido salió a finales del 2022 y empezó fuerte a darse a conocer en el 2023 o sea es mira aquí nos dice que es el IBC de Cosmos lo encuentran fácilmente en la la blockchain de Cosmos y para comprarlo o adquirirlo también está en Binance OKEx Coinbase Bybit Cocoin Wobi Gate y en la red de Osmosis que es donde les sugiero que lo consigan y lo compren porque ahí van a obtener los mejores precios seguimos en el sexto lugar tenemos a Ordi Ordi es una capa que funciona sobre la capa nativa de blockchain entonces se está permitiendo hacer pues varias cosas que blockchain nativo no podía ser como esta emisión de tokens los Ordinals como lo llaman los BRC20 que ya hay una categoría especial solo para eso entonces esto crea mucho FOMO porque la gente lo lo ha vendido los youtubers que han hecho informaciones o videos tutoriales sobre Ordi lo venden como un nuevo bitcoin como si usted acabara de conocer bitcoin y lo pudiera comprar por centavos de dólar y va a llegar a 43 mil dólares es algo así entonces mucho cuidado con esto porque no todo lo que brilla es oro no todos los Ordinals tienen una utilidad una función esto se está dejando llevar más por el FOMO que por unos fundamentales fuertes de esta nueva variación o de esta nueva funcionalidad yo solo me quedo con Xverse que es con el que estoy haciendo staking porque ti si está haciendo una operación si está cumpliendo una funcionalidad si tiene unos fundamentales serios por detrás aquí se está moviendo mucho por la especulación y cuando ustedes lo miren en fondo pues van a encontrar que muy pocos exchanges centralizados lo tienen aquí estamos viendo que ya en Binance se encuentra en OKX Bybit Gate Gate .io Cucoin Wobby y Binx pero para mí cuando yo miro los fundamentales a fondo desencuentra que son 21 millones de unidades tienen el mismo total supply de Bitcoin el máximo supply van a ser 21 millones y ya están circulando los 21 millones cuando con Bitcoin tenemos 19 millones 700 mil emitidos entonces hay que tener mucho cuidado con esto si quieren saco la lupa y hacemos un video completo sobre Ordin si el máximo supply por definir la sigla CBK aquí vemos que el máximo histórico que ha tenido es de 0.037 en este momento se encuentra en 0.0033 tienen la posibilidad de hacer un 100 X apenas tiene una capitalización de mercado de 141 millones esto es donde los fundamentales nos muestra que puede tener una gran oportunidad tiene su propia blockchain entonces pues tiene un fundamental bueno vemos como su volumen de negociación ha subido un 43% en 24 horas y esos son los fundamentales que a ojo de buen cubero y con ya tiempo de haber revisado fundamentales de este top 10 lo meto en esta categoría precisamente por eso el siguiente el séptimo en esta categoría es audios audios también pertenece a la red de ethereum pero ya ha sido portada la red de gnosis y solana yo lo conocí en solana porque es donde más me muevo y los pares de liquidez que se encuentran para hacer staking de audios son bastante interesantes con unos aprs brutales por eso empecé a interesarme y empecé a revisarlo va a tener un total supply de o ya tiene un total supply de 1227 millones el máximo supply ahí está por definir recuerden que hay que tener cuidado con los que no tienen un máximo supply hay que usarlos mientras se pueda y luego venderlos hasta que no se defina un máximo supply un proyecto para mí no sirve para hacer hold ni hacer staking a largo plazo se puede hacer a mediano plazo mientras el bull y luego sacar utilidades y pasarse a otro se puede conseguir en Binance Wobby Bitham Cocoin Coinbase Uniswap Elbank Gate y Fines y Binx el número 9 en nuestra lista es Shelo Shelo para mí es un proyecto que tiene muchísimo valor y este sería digno de tener en cuenta para hacer stake a mediano y largo plazo va a tener mil millones de máximo supply en este momento tiene una capitalización de mercado de apenas 371 millones de dólares si ya hay gente sacándole utilidades miren o sea ya le sacaron si lo vemos aquí en 7 días esperaron que subieran aquí y vendieron y ya están tomando beneficios que eso está muy bien hay que aprender a tomar beneficios vemos que el máximo supply circulante es de 524 millones 760 mil 766 ya estamos en un 52% de la emisión completa de tokens por eso hay una oportunidad ahí se encuentra en las redes de shello la nativa y en near protocol entonces por eso les digo que tienen muy buenos fundamentales shello y el décimo y último en nuestra lista del top 10 es 0x protocol está bajo la blockchain de ethereum este es un proyecto que está nativo en la ethereum virtual machine pero miren los fundamentales que tienen máximo supply mil millones las siglas zrx circulantes 847 mil 84.75 tiene apenas 262 millones de market cap y miren el volumen de negociación como ha subido en las últimas 24 horas 90.86 se encuentra en el ranking 164 por capitalización de mercado y 160 por volumen de negociación esto olvide decirlo porque ustedes lo miran en todos 157 por volumen de 24 horas 133 por market cap audios 183 por market cap 369 por volumen de negociación nervus 281 por market cap 606 por volumen eso también permite a ustedes ver como que tan sólido es un proyecto market cap 51 pero como les digo siempre deben fijarse en que el market cap sea un market cap que tenga hacia donde crecer si el market cap es muy alto pues va a ser muy complicado que haga 10x por ejemplo el proyecto entonces esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy no olviden darle al like al video si les gustó la información si quieren que profundice en alguno de estos proyectos por favor levanten la mano si hay más de 100 votos pues vale la pena hacer el video desen cuenta que hay videos que tienen apenas 20 30 visitas y hacer tomarse el esfuerzo de hacer todo eso por 20 30 visitas pues no compensa ni el tiempo ni el esfuerzo no olviden suscribirse no les cuesta absolutamente nada más más del 80% de los consumidores de mi contenido no se han suscrito al canal es algo que no les toma absolutamente nada es gratis y si favorece y colabora con la creación de contenido de valor porque el algoritmo de youtube tiene una forma muy extraña de funcionar y el contenido cripto no lo publica no lo no lo promueve entonces a todos ustedes los invito a que si aún no se han suscrito suscríbanse denle un like comenten quiero escuchar sus comentarios respondo a todos en la medida de mis posibilidades nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos